El juez del condado de Maverick, Ramsey Inglis Cantú, dijo que está en el proceso de adquirir dos préstamos para realizar proyectos considerados como prioritarios. Uno de estos será llevado a elección popular. Los ciudadanos tendrán la decisión y se respetará, dijo. El préstamo que se está presentando ante la ciudadanía, o lo que es el bono que se está presentando ante la ciudadanía, estamos viendo lo que es un plan de 15 millones de dólares. Un porción por calles, un porción para lo que es para hacer algunos mejores en parques. La ciudadanía va a tener lo que es la distinta decisión de hacer lo que es esta decisión para aprobar o no. Y realmente viene lo que es mucha información que les va a estar dando, lo que es a conocer, porque pienso que hay mucha información que también se está dando incorrectamente. Que realmente para mí, cuando veo lo que son los temas que se han vivido esta comunidad y cómo están las colonias, con qué cara realmente tienen para decirle a la comunidad que no necesitan lo que son estos tipos de proyectos. Entonces, realmente lo único que puedo decir es, sería gran forma de que nosotros presentamos lo que es todo lo que se tiene que presentar y solamente para que la ciudadanía haga la decisión. Siempre lo he hecho, así desde mi punto de vista de que cuando estaba en la alcaldía, cuando presentamos lo que son ciertas propuestas, algunos pasaron, algunos no, y se respeta. Y por eso, en esas formas, digo, nosotros vamos a seguir adelante. Lo que sí les digo es tocante lo que son los CEOs, los certificados de obligación que están por 7.2 millones de dólares. Eso también quiero aclarar en lo que son en estas formas también, porque en ese aspecto nosotros estamos recibiendo lo que son, sería lo que es un apoyo estatal de 26 millones de dólares. Tenemos que dar lo que es un porcentaje ante lo que es para una cantidad donde nosotros vamos a recibir casi 17 millones y nosotros tenemos que poner otra parte. Que en este plan, si este presupuesto o este préstamo, lo que son los certificación de obligación, no se aprueba, o sea, si se pediría mandar a elección, perderíamos lo que es por completo, porque la cantidad se tiene que, tenemos que finalizar todo antes de diciembre. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.